¡Hola Mavis! Bienvenidos a La Loca Plantas. El día de hoy vamos a hablar sobre plagas y enfermedades en la huerta y cómo solucionarlo. Estoy un poco ausente porque di a luz y me estoy recuperando, ya nació Kylie, está todo bien. Y ahora sí voy a empezar a subir de nuevo contenido, así que ténganme paciencia y gracias por el apoyo que me han estado dando por Instagram. Y nada, los quiero mucho comunidad. Y ahora sí vamos a ver el tema de control de plagas. Cuando hablamos sobre control de plagas, tenemos dos formas de controlar las plagas. Uno que es de forma de control biológico, quiere decir que se controla vida con vida, quiere decir que sus propios depredadores van a controlar. Ejemplo, al pulgón le van a controlar las marijitas, se lo va a comer. Entonces hay un control y un equilibrio de la naturaleza en el propio ecosistema. Pero si hablamos de control ecológico, quiere decir que vamos a usar productos, insecticidas o fungicidas ecológicos que no sean venenos y que no sean químicos. Esto también nos va a ayudar a controlar las plagas. Tenemos dos formas de controlarlo. Y ahora vamos a hablar sobre el primero, que es el control biológico. Cuando hablamos sobre el control biológico, tenemos que tener en la huerta un ecosistema, tenemos que tener biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú planteas un tomate, por ejemplo, tienes que tener albahacas, flores. Y esto nos va a ayudar a crear un ecosistema para los insectos beneficiosos y también van a venir las plagas. Pero entre ellos se van a equilibrar y se van a controlar. Es importante crear una buena asociación en el huerto de flores y aromáticas, ya que con esto estaríamos armando nuestro corredor biológico y armando todo un ecosistema en el huerto. Quiere decir que van a atraer insectos beneficiosos que van a controlar los insectos que generalmente son considerados plagas. Es importante cultivar flores como girasoles, que nos van a ayudar muchísimo en la huerta. También es importante colocar flores como cineas, como tajetes, como caléndulas. Estas flores tienen la función en sus raíces de proteger a los cultivos de los odiosos nematodos que se comen las raíces de nuestros cultivos. Entonces es importante cultivar también los maringol, que nos van a proteger en la huerta. También tenemos otras rosas, por ejemplo, las rosas son guardianas en el huerto que nos van a indicar muchas cosas. También tenemos cosmos, etc. Cultiva flores en el huerto, atraen insectos beneficiosos, equilibran el ecosistema. Todo en la naturaleza es un equilibrio y es importante tener biodiversidad. Y la biodiversidad se logra cultivando flores y aromáticas alrededor del huerto para poder proteger y equilibrar. Haremos ahora el control ecológico, quiere decir control eco. Es decir, usar productos que no sean dañinos con el medio ambiente y que sea sostenible. Es decir, no vamos a usar latane, no vamos a usar venenos, pesticidas fuertes, no lo vamos a usar. Vamos a usar productos que deriven de lo natural y que nos puedan ayudar a controlar las plagas. Esto es cuando nuestro control biológico ha fallado y nos centramos en una desesperación y no sabemos qué hacer, pues vamos a acudir al control ecológico. Esto ya es una alternativa secundaria cuando no podemos solucionarlo en la primera. Entonces, para controlar de manera ecológica las plagas en la huerta, vamos a comenzar generalmente con las plagas que se presentan. La mayoría que son pulgones. Los pulgones son los que se pegan detrás de las hojitas. Tú levantas y ves pulgones. Tú levantas las hojas y también ves mosca blanca, que son unas mosquitas chiquititas. Que ves drips, ves el gusano mirador en los tomates. Todas estas plagas, realmente que son muchas, se controlan con el jabón potásico y aceite de niña. Ahorita les menciono este producto porque es el que más se usa y es el que más controla las plagas. Entonces, como les voy explicando, tenemos lo que son los chupadores. Estos son insectos que chupan la salvia de la planta. Generalmente tienen las pulgones, la mosca blanca, etc. Se encuentran detrás de las hojas. ¿Y por qué se encuentra esto? Porque chupan la salvia, esa cosita dulce que tiene la planta. Eso les encanta. Y generalmente vas a ver asociadas con hormigas. También vas a ver como unos algodoncitos, unas cochinillas que le dicen cochinilla blanca. Que también todas las plagas normalmente se encuentran detrás de las hojas. Tú levantas unas hojas y pues te vas a sorprender con la cantidad de plagas que a veces están ahí. Entonces, la mejor prevención es observar. Tú observas qué hay detrás de tus hojas y vas a darte cuenta de las plagas que tienes. Y es normal, pero también hay que ir controlando. Te voy a enseñar cómo preparar el jabón potásico y aceite de niña para poder aplicar este insecticida ecológico en las plantas y controlar el tema de las plagas. Este es el jabón potásico. En este caso, o puedes medir con una jeringa o puedes medir con estos vasitos. Vamos a usar 5 ml, 5 mililitros, en un litro de agua. Puedo mis 5 mililitros. Luego lo vuelvo a cerrar. Este es el aceite de niña. Eso proviene de un árbol. Igual vamos a usar 5 ml. Voy a controlar igual con la medida aquí. Y es importante tener las medidas para no quemar y resetir a las plantas. Ya picamos. Recuerda que el jabón potásico es 5 ml. El aceite de niña también 5 ml. Esto cuando la plaga ya está un poquito fuerte. Y si no tuvieras tanta plaga y solamente quieres ponerlo para prevenir, sería 3 ml y de aquí 2 ml. No recuerden que van subiendo los mililitros según que tanta plaga tenga. En mi caso, como es campo abierto, utilizo un poco más. Luego de diluirlo, lo tengo que mezclar bien y ahora sí aplicar el insecticida ecológico. Recuerden aplicar el insecticida luego de las 4 de la tarde, cuando no haya sol, porque las plantas se pueden resentir. Además, recuerden que al ser un insecticida ecológico, igual puede afectar a los insectos beneficiosos. Y sobre la tarde, solamente no hay insectos, que en la mañana tempranito tampoco hay. Los puedes aplicar en esos dos arañes. Y vamos a aplicar tanto en el tronco, las hojas de atrás, adelante, todo. Tiene que quedar todo bien en papá. Otra forma de controlar los pulgones es limpiando con un trapito o papel toalla, con lo que tengas. Y sumergiéndolo en el preparado de jabón potásico y aceite de niña. Y con ello vamos a limpiar, que esté bien húmedo. Y de esta forma vamos a quitar de forma más efectiva el pulgón, ya que a veces al aplicar el insecticida no se controla por completo. Pero en este caso vamos a retirar con un trapito húmedo. Y es más efectivo limpiar la planta completa. En este caso lo estoy haciendo con un cosmos. Pero tú lo puedes hacer en tu plantita y te recomiendo que pases por detrás de las hojas que ahí se encuentran. También puedes colocar trampas cromáticas de color amarillo para controlar los insectos voladores que atacan a los cultivos en el huerto. También otra plaga que tenemos, que generalmente ya es como una enfermedad que se genera, son los hongos. ¿Qué son los hongos? Los hongos generalmente se dan por el tema de mucha humedad, aquí está lloviendo bastante fuerte. En Perú ahorita estamos en temporada de lluvia y aún así estamos en verano. No se venga a confundir que porque es la lluvia estamos en invierno. No, es una temporada que llueve pero es verano. Entonces, ¿qué pasa cuando hay mucha lluvia? Se mantiene mucha la humedad. Esto se da tanto cuando hay mucho calor como hay mucha humedad. ¿Qué parecen los benditos hongos? Estos son hongos. Las hojas y yo se los he dejado para mostrárselos. Estos son hongos. Todas las hojas estas de aquí son hongos. Generalmente los hongos se dan más que todo en los pepinos, en los zapallos, en los calabacines, se dan en estas plantas. ¿Cómo se controlan? ¿Cómo nacen? Pues generalmente los hongos son esporas. Es como que si un polvito mágico iniciara y se multiplica en toda la planta. Entonces, esto se tiene que controlar. ¿Por qué? Porque luego se vuelve una enfermedad y pues lastima a la planta porque la debilita y no hace que sea tan productiva. ¿Cómo se controla? Por lo general es azufre. Azufre mojable. Para preparar el azufre, en este caso es azufre agrícola. Es totalmente ecológico. Y esto es mojable, quiere decir que se puede diluir en agua. Porque hay otro tipo de azufre que solo es en polvo y esto sirve solo para espolvorear a la planta. Voy a usar una cucharadita de ras en un litro de agua. Y lo voy a diluir. Tiene que quedar bien diluido. Y esto voy a aplicar para todo tipo de hongos. Vamos a fumigar con el azufre para el control de todos los hongos en las hojas tallo de la planta. Para prevenir el tema de los hongos y que pase de una planta a otra, como verán aquí hay varias plantas pero ya se han contaminado, la mejor forma es podar. ¿Qué necesitas para podar? Tijera, alcohol para desinfectar y no pasar las esporas de los hongos ya que así se multiplican de una planta a otra. Desinfectamos. Y vamos a podar desde abajo. Miren el nivel de infectado que están. Esto se tiene que podar porque si no sigue infectando. Ya está creciendo mi hermoso. Esto es el pitar pan, es un cultivo de calabacín. Ya más adelante les haré un video. Así que esto es el trailer robot. Y tienes que podar absolutamente todo porque abajo en los nuevos brotes también se forman. Entonces hay que podarlo para que no se siga infectando y simplemente dejar todas las hojas que estén súper limpias. Y lo mismo hacemos con las otras plantas que están infectadas. ¿Qué pasa cuando hay mucho hongo? Si llegan al fruto pasa esto de acá. Se infectan y llegan a infectar el fruto y no se produce bien. Entonces por esa razón hay que limpiar, hay que podar. ¿Por qué? Porque los hongos llegan a ser una enfermedad en la planta y si tú no controlas se vuelve incontrolable. Y cuando ya llega a ese punto pues mata el cultivo. Entonces por eso hay que controlar en su fase inicial o en una fase media. Porque si está muy avanzada es mejor sacar la planta de raíz. Porque los hongos llegan hasta la raíz y eso es otro. El azufre es para parte de arriba y la tierra de hidratomeas es para parte de la raíz. A ver, te les explico. Y seguimos podando. Miren, esto es hongo. Aquí tenemos necrosis, tenemos oidio, esto de acá. Lo amarillo es mildio. O sea, tenemos varios hongos en una sola planta. ¿Por qué? Porque los hongos tienen diferentes nombres y existen en la naturaleza. Pero unos que son beneficiosos y otros que no son beneficiosos. Entonces hay que controlar este tema porque es insoportable cuando mata a la planta. Así que, ojito, ojito a tu plantita. Miren, el hongo hace esto en las plantas. Este hongo es oidio en la planta. Lo llega a podrir. Y lo mismo acá. Y aquí hay un bichito que ha salido. Entonces, para evitar esto, hay que podar y hay que estar limpiando siempre. Cuando el hongo se controla con azufre la parte foliar, pero la parte de las raíces yo lo controlo o con ceniza o con tierra de diatomeas. Para controlar el hongo, en la parte de la raíz, que es por donde sube las esporas, porque se ven así, uso tierra de diatomeas o también puedes usar ceniza. La ceniza de la madera también funciona. Es un fungicida. O puedes usar lo que es la tierra de diatomea, que son algas fosilizadas, que también te van a ayudar. Entonces, ¿cómo aplico después de podar? Cuando aplico el polvo, ahora hago esto de acá. ¿Para qué? Para que donde he podado la herida quede cicatrizada y luego no se me entre hongos, no se me entre algún bicho, algún trips, algún gusano mirador y me termine matando a la planta. Lo mismo a vos. Aplico el polvo así, a la planta y en la raíz también. Pero si tuviera hongos, por ejemplo, aquí el tallo está limpio, o sea, la parte de la planta está limpia. Pero si tuviera como negro o amarillo creciendo de la planta, lo que hago es aplicarlo en un litro de agua, cojo un puñado de diatomeas, lo mezclo y con esto voy a regar. ¿Por qué? Porque cuando el hongo se penetra a la raíz, lo que va a hacer es secarte la planta y vas a ver que desde la raíz, el tallo, se empieza a poner marrón, amarillo, y se secó la planta de un día a otro y no sabes por qué. Nada te pasa en las fresas, generalmente pasa en el pepino, en el calabacín, generalmente pasa. Por eso hay que tener precaución. Entonces una vez que hayas preparado, lo que haces es regarla. Alrededor, sin mojar las hojas. Esto es otro, no mojar las hojas, porque cuando tú mojas las hojas, también genera humedad y esta humedad genera hongos. Lo mismo, trico, en la otra planta igual. Si tienes fruto cerca, igual al alrededor, sin dañar, sin mojar lo que hemos curado. Y así se previene y se controla el tema de los hongos. Otras plagas que generalmente se presentan en los tomates y que generalmente nos fastidia bastante es la tuta. La tuta es una polilla que viene y deja sus larvas, ya sea, en el tallo de la planta, en la hoja de la planta y a veces mata a la planta. ¿Por qué? Porque dejas tus larvas aquí, en el mismo tallo del tomate. Entonces termina matando a la planta por completo, porque de adentro hacia afuera se pone marrón. Entonces una planta así ya no sube la salvia, ya no sube los nutrientes y la planta termina muriéndose y secándose. ¿Cómo prevenir esto? Es que cuando podes, cura. Cura la planta. ¿Con qué puedes curar? O con ceniza o con tierra de diatomea. Te voy a enseñar cómo se hace, porque esto es el problema que siempre veo y por el cual se mueren sus tomates. Y no solamente con la explica. También tengan cuidado con la mosca minadora. El loro quiere hablar. Bueno, ya se cae. La tuta o la mosca minadora, que generalmente son estas de aquí, que están dejando sus canales en la planta. Esta de acá es la mosca minadora, como verán. Esto. Esta de aquí se presenta generalmente en las hojas y también te mata la planta cuando se, digamos, se mete al tronco principal de tu planta. Entonces con estos dos hay que tener mucho cuidado en el tema de los tomates. ¿Cómo se soluciona? Pues generalmente podando. Entonces cuando tú podes, por ejemplo, tengo esta planta de aquí. Es infectado mi tijera de poda. Podo aquí, diagonal. Ok, aquí tengo huevos de la mosca. Entonces yo estoy quitando esta planta que está infectada, que es la parte de la planta que está infectada. ¿Qué hago? Dejado una herida. ¿Qué hago con esa herida? Pues sellarla. Tengo que curarla para que cicatrice y ningún insecto se meta y me dañe el tronco de mi planta, que es el que tengo que cuidar. Lo mismo. Voy a usar, en este caso me voy a apoyar de un pincel. Y voy a hacer lo mismo. Quede bien sellado, bien sellado. Y si puedo, hago esto de acá. Al tallo. ¿Por qué? Así me evito que se metan y que me hagan daño a la planta. Generalmente cuando vas a podar, va a hacer varios cortes, haz esto. Porque es la forma de controlar, de controlar que los insectos se metan al tallo y te maten el tomate. A mí me ha pasado y es horrible, así que les digo con experiencia que tengas mucho cuidado en eso. Así que ahorita te voy a enseñar cómo podar el tomate y cómo curarlo. La mejor forma de prevenir es podando. Hay que podar todas las hojas infectadas del gusano mirador o de la tuta absoluta. Hay que ir podando y limpiando. Es la mejor forma de prevenir y que la plaga no se multiplique. Trata de podar y desinfectar la tijera cada vez que pases de una planta a otra. Una vez que hayas terminado de podar y limpiar las plantas, especialmente en los tomates, lo que vas a añadir es tierra de diatomeas en el tallo. Recuerda podar en la parte de abajo unos 20 centímetros desde el sustrato hacia la primera floración para que esté libre y aireada y no albergue plagas en la parte de abajo. Es la forma de prevenir y también añadir tierra de diatomeas en los tallos para que no ingrese el insecto al tallo principal. Para preparar el Bacillium thuringiensen, que es una bacteria que nos va a ayudar a eliminar a todas las que son orugas, larvas. Estos de aquí son para insectos que comen. Entonces vamos a usar, generalmente viene en polvo. Vamos a diluir en un litro de agua. Una cucharadita. Y lo diluimos. Tiene que quedar bien diluido. Esto también afecta a chinches, afecta generalmente a lo que son insectos grandes que cortan. Muy aparte de las orugas, también afecta, o sea, puede alejar o espantar a insectos cortadores. Y vamos a aplicar a las plantas. Como orugas, lo que voy a aplicar es el Bacillium thuringiensen. A chorro suave, pero tiene que quedar bien empapado. Porque eso funciona que cuando las orugas lo coman, se van a olvidar de comer, se van a olvidar de reproducirse, se van a olvidar de todo. Y así, pues, adiós población de orugas. Los productos ecológicos son de Huerta Vida Verde. Si tú los deseas adquirir este kit ecológico, los puedes conseguir con ella. Y obtener una promoción especial con mi código de LOCAPLANTAS. Los voy a dejar el link en la descripción del video. Eso ha sido todo por el video sobre el control de plagas. Espero que les pueda ayudar y servir y pónganlo en práctica en su huerta. Y yo me despido. Próximamente seguiré subiendo más contenido. Me pueden encontrar en mi Instagram como clenigarrota. Recuerden que estoy editando los talleres personalizados. Si quieres más información, me escribes por allá. Muchas gracias. Hasta la próxima.